cómo encontrar fortaleza en tiempos de crisis abre tu biblia en efesio 3 14 al 21 llama poderosamente la atención que el apóstol pablo un hombre de mucha autoridad mucho poder después de haber tenido una experiencia con el señor jesús en la biblia nos revela de dónde venía su fuente de autoridad y de poder y esto es para nosotros también enfrentamos las mismas aflicciones los mismos problemas las mismas persecuciones el mismo rechazo enfrentamos las mismas necesidades los periodos de tribulación aflicción nosotros los seres humanos pasamos por todo lo mismo pero aquí lo poderoso es saber recordar y aún recibir mayor revelación de dónde está la fuente para recibir dicho poder y tú puedas estar pero firme fuerte sólido sólida en momentos difíciles y mira lo que dice por esta causa doblo mis rodillas ante el padre de nuestro señor jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra dice de que nosotros hemos venido a ser parte de la familia de dios no somos advenedizos un advenedizo es alguien que no es de un cierto lugar y está de paso nosotros somos parte de la familia de dios y jesús cuando nos mira nos ve a todos como parte de su familia por eso dice el apóstol pablo lo siguiente de quien toma todo nombre toda familia en los cielos en la tierra siga para que usted conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu estaba orando el apóstol pablo para que tú y yo tengamos revelación entendimiento de que la fuente de poder que necesitamos para enfrentar todos los embates de la vida está en el espíritu en el hombre interior eso que quiere decir que cuando usted recibió el espíritu santo el espíritu santo vino a morar dentro de ti vino a morar donde está el espíritu de vida que fue resucitado donde está la comunión la intuición y el discernimiento vino ahí el espíritu santo entonces yo tengo que aprender a orar para buscarlo al espíritu santo dentro de mí no fuera de mí y conectarme con él para que de él venga la fortaleza y el poder y yo pueda vencer mis tendencias y yo pueda vencer el pecado yo pueda vencer mis miedos mis temores y yo pueda vencer cualquier ataque del enemigo porque en la medida que voy comprendiendo eso mi mentalidad cambia y ya no ando consintiendo pensamientos de temor de angustia de duda de debilidad de tristeza no porque yo estoy buscando más bien mayor entendimiento revelación pidiéndole señor quítame el velo lo que lo que no me deja ver que por vento yo ya tengo al espíritu santo cuánto cuánto necesitamos aquietarnos y hablar ahí con él y pedirle que desde nuestro interior corra ese poder nos fortalezca porque si se fortalece el espíritu se fortalece tu alma tus emociones empiezan a estar bajo control tu voluntad se hace más fuerte más poderosa ¿me estás entendiendo? la fuente de fortaleza que tú necesitas para vencer cualquier problema de carácter personal, familiar oposición, crítica, cuestionamiento, lo que sea está en el espíritu santo pero tú tienes que aquietarte pasar tiempo con él pedirle que se revele a tu vida entonces tus días van a ser diferentes porque tienes conciencia de que tú eres hijo e hija tú eres parte de la familia de Dios tienes al espíritu santo y sabes cómo activar esa fuente de fortaleza wow estaba pidiendo fortaleza estaba pidiendo poder en el hombre interior estaba diciéndonos que necesitamos ir al espíritu santo mira lo que significa la palabra fortaleza soporte fuerte duro energía capacidad de resistir si tú no tienes conexión con el espíritu cómo vas a enfrentar número uno las tentaciones cómo vas a enfrentarlas si todas las tenemos al no pedir fortaleza al no pedir poder en el espíritu al no tener comunión con él entonces la tentación es más grande y terminas justificándola la prueba es muy grande y terminas justificando tu derrota la angustia la muerte los problemas las pruebas el egoísmo las tendencias a volverte para atrás son cada vez más fuerte di conmigo el diablo no pero digo aunque no lo creas el diablo me quiere matar me quiere destruir y quiere robarme el gozo de la salvación me quiere robar mi herencia el diablo te quiere robar destruir el diablo te quiere matar ahora vete a Efesios 3.17 esto está poderoso para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces en su raya eso de comprender con todos los santos los hermanos de la iglesia los hijos de Dios los que forman parte de la familia de Dios cual sea la anchura la longitud la profundidad la altura uff y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis lleno de toda plenitud de Dios la plenitud del conocimiento se va a ir revelando en la medida que lo busque Dios no quiere que tú lo conozcas por medidas escasas Dios quiere que tú estés lleno de Él pero para eso tienes que creer que Cristo está en ti ¿me entendiste o no? dije Cristo está en ti ¿y eso qué significa? que tú estás en Cristo cuando usted solo va asimilando entonces necesita leer las escrituras y por excelencia se van los evangelios Mateo, Marco, Luca y usted conoce cómo era Jesús cómo hablaba Jesús cómo actuaba Jesús cómo enfrentaba los problemas cómo enfrentaba la tentación las pruebas cómo caminó hacia la cruz su determinación su valentía y te llenas de eso y el Espíritu te lo empieza a revelar y tú dices así debo comportarme porque Cristo está en mí ¿aló? dije Cristo está en mí y si Cristo está en mí tengo algo que es poderoso ¿qué dijeron los apóstoles cuando fueron a orar? y les apareció un lisiado de los pies y les miró y les puso la mano ¿y qué dijeron los apóstoles? no tenemos oro ni plata pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús levántate ¿qué es eso? fe y ¿qué más? autoridad eran conscientes no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús ah pero el mago también mencionó el nombre de Jesús y cuando vio eso dijo yo quiero eso esa es la clave del éxito dijo el mago y se le acercó a un endemoniado y le dijo en el nombre de que predica Pablo Jesús te echo fuera le dijo y el demonio le dijo a Pablo conozco le dijo pero a ti no te conozco le dijo le tiró una tunda escucha eso dice que tuvieron que huir desnudos pero ferozmente el demoniado reacciona le tira una tunda escucha esto el nombre de Jesús no tiene ningún poder en la boca de alguien que no es consciente que se le ha dado esa autoridad de mencionar el nombre el nombre de Jesús no tiene ningún poder en alguien que no le haya rendido su vida a Cristo el nombre de Jesús no tiene poder para nada en aquella persona que no está buscándolo desesperadamente como lo buscaba el apóstol Pablo por eso él oraba y decía oro para que descubran interiormente que hay una fuente de poder que se llama el Espíritu Santo yo la tengo que buscar eso no va a venir por ir a un congreso porque el apóstol oré por mí yo puedo orar por ti Dios te puede hacer un milagro sí pero de ahí en adelante tú tienes que activar todo el tiempo esa conexión con Dios tú tienes que anhelar vivir en esa atmósfera sobrenatural tú debes entender que Dios se manifiesta en medio de la oración en aquellos que le temen ya son problemas tuyos si tú no quieres ir más allá tú tienes que ir más allá cuando Dios libera a su pueblo Moisés quería introducir al pueblo a la presencia de Dios ¿sabe qué le decía al pueblo? no no ve tú ora tú a ti te escucharemos pero no y se quedaba el pueblo no querían conocer a Dios tenían miedo diga conmigo miedo tenían miedo ¿es lo mismo que temor? no porque el temor es respeto es reverencia es admiración es intimidad de relación con mi creador miedo es temblar de angustia de desesperación frente a alguien que no conozco que posiblemente me haga daño pero yo no puedo tenerle miedo a Dios porque Dios es mi padre es mi creador por algo mandó a su hijo para que muera en una cruz yo no tengo por qué tenerle miedo a Dios lo que tengo que hacer es temerle que es respetarlo entonces de por sí empiezo a rechazar las cosas que contristan al espíritu de por sí cambia mi forma de pensar de por sí cambia mi forma de hablar de por sí cambia mi forma de relacionarme mi forma de trabajar mi forma de emprender mi forma de servicio de por sí cambia nadie ya me tiene que decir nada ¿por qué? porque ahora tengo intimidad comunión ahora estoy todo el tiempo llenándome de la palabra y todo el tiempo llenándome de la palabra ¿me estás siguiendo o no? entonces tú empiezas a obrar en un poder espectacular una autoridad y tú estás convencido cuando hablas cuando le estás hablando a las montañas que dijo Jesús si dieres a este monte quítate y échate en el mar se haría mira que eso es una metáfora usted no va a andar por ahí hablándole a las montañas pero él estaba diciendo sabes que no hay nada imposible si me conoces si me buscas si activas esa fortaleza y si sigues buscándome poder no va a haber nada imposible para ti hay gente que se quedó en el camino en el primer nivel dice el señor pero hay otro nivel que es hasta los muslos y hay otro nivel que es hasta el techo y le dijo al profeta y hay otro nivel que es cuando te cubre el agua y dependes de la ley del agua el agua está en control y tú estás solamente sobreviviendo pues dice el señor en lo espiritual lo mismo te va a pasar si me buscas de todo corazón cuando me conviertas en el amor de tu vida en lo más importante de tu vida cuando me busques porque estás entendiendo que yo soy tu fuente de vida y no necesariamente porque necesitas un favor o un milagro yo me voy a manifestar a ti y va a ser sin límites y va a ser sin límites wow Efesios 3 18 para que estéis plenamente capaces de comprender su rayo de comprensión con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios ese es el deseo de Dios quiere que estés llena plena me está siguiendo o no porque si usted está llena y plena usted ya no va a poder pensar como una mujer natural como un hombre natural me entiende su forma de pensar va a ser diferente va a estar alineada a la palabra a la autoridad que tienes y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros Dios te dice sabes que yo no tengo límites yo no soy como tú yo estoy limitado puedo hacer cosas mayores de las que me estás pidiendo pero necesito que mi espíritu actúe en ti fluya para que yo pueda operar yo no me muevo en alguien que no me cree me ama me respeta me busca no puedo moverme por eso busca primeramente la fortaleza interior en el espíritu reconoce que eres un hijo una hija que formas parte de una familia y que estás en esta tierra con un propósito te redimí te rescaté pero tienes un propósito y es que esa presencia del espíritu se manifieste y esa autoridad crezca wow y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros sigue a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todos por todas las edades tú tu hijo tu nieto tu nieto todas tus generaciones por los siglos de los siglos escuchaste eso el poder va a actuar por medio de ti todo el tiempo termino un amor tan grande tan alto tan profundo pero mira el punto de equilibrio el temor amor y temor cuando no hay temor se malentiende el amor y usted se familiariza con Dios usted ve un milagro ahora por más que sea de cáncer de muerto lo que usted sea y usted está ahí te familiarizaste ya no tienes la actitud de la primera vez wow pudiste ver eso y sales y lo comentas y no puedes dejar de hablar de eso en la cena y mañana en el desayuno llega el almuerzo estás con una admiración primer amor no quieres salir de la presencia uy hay temor y poco amor después hay mucho amor de parte de Dios hacia ti pero de parte tuya hacia él hay poco ¿por qué? porque ya no hay temor el punto de equilibrio es amor y temor cuando el temor está presente el amor crece el asombro la admiración crece la fuente de poder todo el tiempo se está manifestando en tu vida ¿qué aprendiste hoy día? hay una fuente de fortaleza que solamente te la puede dar la oración la comunión con el Espíritu Santo fruto de esa comunión de esa fuente de fortaleza hay una autoridad que se activa ¿por qué tú puedes ejercer la autoridad de Dios? porque estás buscando al Espíritu y no solamente te está dando fortaleza te está revelando los grados de autoridad que tú tienes imagínate antes éramos unos debiluchos no podíamos vencer nada yo peor y ahora me río y digo wow Dios poderoso antes no podía vencer ni el pucho que poderoso digo que Dios y me veo predicando y me veo haciendo milagro y me veo haciendo cosas increíbles y digo esto no es mío es de Dios hay que darle la gloria necesito pasar más tiempo exaltándolo necesito más de esa fuente de poder que es el Espíritu no quiero perder el tiempo en cosas vanas sabes por qué porque los años se me van a ir quien cree que te hace pensar así el Espíritu Santo por eso cuando tengas que ir a la presencia di wow nada me va a distraer nada me va a desenfocar es tiempo de buscar al Espíritu necesito conocerlo y necesito en segundo lugar descubrir esa fuente de poder necesito que me revele la autoridad que tengo me cansé de estar hablando como un hombre mundano como una mujer sin conocimiento necesito ejercer mi autoridad sabes cuando empiezas a ejercer tu autoridad le vas a hablar a tu familia le vas a hablar a los problemas le vas a hablar a los demonios le vas a hablar al cielo que se abra le vas a hablar a tu trabajo le vas a hablar a tu negocio le vas a hablar con autoridad a la enfermedad poderoso la fuente de poder está en el espíritu y en la oración me está siguiendo practícalo ahí es donde Cristo se te revela con autoridad el amor de Dios empieza a obrar en todas tus heridas traumas carencias un amor tan alto tan grande la comprensión de Dios en tu corazón es más grande y empiezas a experimentar la plenitud eso es algo real solamente que no se puede activar si no lo buscas la enseñanza puede ser que la hayas entendido ahora cuando llegues a casa necesito pasar tiempo adorando agarra los salmos y empieza lee un salmo y empieza a usar el salmo con alabanza y adóralo y dile yo quiero espíritu santo por dentro si no busques nada afuera por dentro que tú te manifiestes te quiero conocer da el primer paso